Estamos incursionando al mercado de retail. Tenemos más de 8 años ya trabajando con Apple en lo que es sector educativo corporativo y ahora a partir de este año nosotros somos el primer APR, que es Apple Premium Reseller de Latinoamérica. Abrimos nuestra primera tienda en Perú y esta es la primera tienda que abrimos en México. Vamos a abrir varias tiendas. Nuestra idea no es saturar cada ciudad, no estamos enfocados al centro comercial popular donde quizás abres 10 tiendas en una ciudad, sino realmente queremos estar enfocados a un sector del público en particular donde puedas llegar tranquilamente y encontrar una solución. No es un tema masivo, es un tema más de calidad que de cantidad. Los esperamos por aquí a que conozcan el producto, a que justamente conozcan la tienda y que puedan encontrar a alguien que los asesore bien.